Me prendí fuego para despojarme, para desvestirme, para desnudarme Me encendí toda para no quedarme, ni aún en el viento podrás encontrarme Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Y fui tan dormido, no te diste cuenta en mis cuentas Me prendí fuego para que me vieras, pero estaba ciego y ya no sentías Y ahora que quieres encontrarme toda, no hay fuego ni llama, ni amor ni cenizas Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Y tú tan dormido, no te diste cuenta en mis cuentas Soy el aire en ti, volando sin fin Soy la gota de amor, volando a su amor Soy tu alma sin luz, que ya se olvidó En ese corazón, en ese corazón, que ya se paró Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Y tú tan dormido, no te diste cuenta en mis cuentas 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 Gracias.